Al fin tenemos las noticias del mes de octubre, al fin tenemos confirmación de todo lo que se viene. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Antes de empezar con las noticias, nada más mencionar algunos cambios que van a hacer. Primero, acerca de los problemas de las habilidades que te ponen cartas en el campo. Esto ya lo había hablado en otro videíto, y al fin, que no me va a hacer algo, parece que ya está arreglado de hecho. Una solución temporal, la cual lo que hace simplemente, aunque tú tengas tu botón en manual, las cartas se van a poner automáticamente en el centro. Como era antes, básicamente. Ya con eso se arregla el problema. Suponer que luego van a hacer que, pues sí, corra el tiempo mientras tú decides dónde ponerla. Va. Y también tenemos que van a añadir una carta, no sabemos cuándo la van a añadir, pero esta será cambiada al texto. Lo que hace la carta de juicio de las princesas es, solo puedes equipar esa carta a un mago blanco Pikerú o mago Iván o Kurán, gana 800 de ataque. Al final de tu battle phase, si el monstruo equipado destruye algún monstruo de nivel 5 superior en batalla, ese turno puede ser sacrificado. Y luego invocar de modo especial desde la mano o deck, una princesa Pikerú si sacrificaste al mago Pikerú, o la princesa Kurán si es que sacrificaste al mago Kurán. Entonces, obviamente esto necesita tener la main phase 2 para poder activar. Seguramente lo van a cambiar para que se active automáticamente cuando te dé la opción de sacrificar justamente al terminar la battle phase. Como muchas otras de main phase 2. Vale, ahora sí nos pasamos a las noticias del siguiente mes. Ya tenemos también la confirmación de Ryo. Ya también tenemos las dos cartas que nos van a dar. Princesa de Hielo, ahorita lo vamos a ver. Y Renacimiento Torrencial. Vale, se avecinan cambios. Primero que nada, Ryo. Obtene objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje de evento. Ryo, con la UR que habíamos visto. Y aparte la nueva habilidad exclusiva de Ryo. Congelación perfecta. Ahorita también la vamos a ver. Pero primero veamos las cartas. Primero la UR, princesa de hielo, Sereort. Sereort es rango 5 y necesitas dos monstruos tipo bestialada de nivel 5. Un poco difícil. Claro que tiene una habilidad para hacer esto, ¿no? Puedes acoplar de esa carta un material y después seleccionar un monstruo boca arriba contra tu adversario. O ataque se convierte en 0. Eh, te podría ayudar para un TK, pero no es tan guau. Si fuera un efecto rápido, ahí sí. Y nos pasamos a la carta SR. Renacimiento torrencial. Cuando un monstruo de agua boca arriba que controles es destruido en batalla o por efecto de una carta y mandado al cementerio. Invoca de modo especial los monstruos destruidos y mandados al cementerio desde el campo en ese momento. Y después se inflige 500 puntos de daño a tu adversario por cada uno de esos monstruos invocados de modo especial. Eso seguro se da la partida a la mitad, nada más 250. Aunque deberían de no partirlo porque tenemos menos espacio, entonces en teoría haces menos daño de todas maneras. Pero bueno, solo puedes activar un renacimiento torrencial por turno. Vale, entonces incluso si los monstruos no son de agua, pero con que uno de ellos sea de agua, puedes revivir a todos. Siempre y cuando fueron destruidos al mismo tiempo. Eso quiere decir, por ejemplo, con un Raigeki, Lightning Vortex, cosas así. Y en cuanto a la habilidad, lo que hace Perfect Freeze es... Puede ser usado si controlas un monstruo de agua, bestialada, exit, y tu oponente controla por lo menos un monstruo boca arriba. Los efectos de cartas de todas las cartas boca arriba, excepto los monstruos de agua, bestialada, exits, que controles, van a ser negados hasta el final del turno. Básicamente es el mismo efecto que la Cephyrus normal, ¿no? El monstruo insignia de Río. Además de eso, selecciona un monstruo y reduce su ataque en el número de cartas negadas por esta habilidad por 300 hasta el final del turno. Uf, para poder hacer un rico TK. Esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo. No está mal, básicamente pasó el efecto de una carta a habilidad. Pero bueno, el elefante en la habitación. Se supone que debería de haber llegado una habilidad para el número 71, creo que es. El Splash. Justamente ayer vimos en filtraciones. De hecho, de las filtraciones que ya hablamos, ya algunas ya están saliendo, incluso las cartas. Pero parece que la habilidad no será para Río. Según varios comentarios de Twitter, me han dicho que en realidad ese monstruo es para Shark, no para Río. Entonces, todavía hay posibilidad de que salga. El problema es que si ya es tan pronto, o sea, yo lo esperaba más para mediados de mes, justamente antes del nuevo personaje. Y que el evento que viene después de Río, fuera nuestro siguiente evento en lugar de Río. Así para que hubiera una pequeña descarga de datos. Pero bueno, entonces. Sí hay posibilidad todavía que salga la estructura y que, como decimos, es para Shark. Pero la verdad es que ya la veo más difícil. Porque ya deberían estar todas las cartas, los demás assets también de esta estructura. Pero bueno, como dije, podría ser que haya una descarga de datos y listo. Pongan todo lo demás. Vale, entonces. Sigamos. Ahora sí, segundo evento. Reino de Duelistas. Avanza por el evento para conseguir la nueva carta UR, Bloqueador de Actualizaciones. Y la nueva carta SR, Reconstrureno. La nueva fase del Reino de Duelistas es el Civerso. Ya sabíamos que Reino de Duelistas ahora va a ser no temática de DM, sino... Pues vamos hasta el último. Temática de Brains. Vale, recuérdame las filtraciones, porque ahí hablamos de muchas cosas de esto. Y las cartas que se vienen. UR, Bloqueador de Actualizaciones. Link 2. Necesitas dos monstruos y versos de nivel 2 o mayor. Una vez por batalla, durante el cálculo de daño, si tu monstruos y verso batalla, efecto rápido, puedes activar este efecto. Niega todos los otros efectos de cartas en el campo hasta el final del Damage Step. El cálculo de daño de esta batalla usa el ataque y defensa originales de cada monstruo. Y además, si un monstruo adversario es destruido en batalla y mandado al cementerio, inflige 1000 puntos de daño a tu adversario. Esta carta es mandada al cementerio como material de enlace. Ese monstruo de enlace puede hacer un segundo ataque durante cara Battle Phase. Sabes que está decente, ¿eh? El hecho de poder negar todo, dejar que los monstruos batallen como lo que son, está muy muy bien. Y bueno, obviamente los 1000 puntos de daño van a ser partidos a 500 nada más. Y la otra carta, Reconstruirreno. Cuando esta carta destruye un monstruo de adversario en batalla, puedes acceder a un monstruo ciberso con 1500 ataques o menos en tu cementerio. Invocalo de modo especial. Está decente, digo, tiene 1800 ataques, 4 estrellas. Pero el problema es que el efecto es más bien como para tener Main Phase 2. En la Main Phase 2 puedes usar el monstruo que reviviste junto con este. Entonces, pues no está tan guau. Vale, seguimos entonces. Bingo, Misiones de Guía de Turista. Esto es para completar el reino de duelistas. Es el evento secundario. Luego tenemos duelista legendario en el portal. Sora Pierce, como ya hemos visto en filtraciones. Pero lo más probable es que... Sí, sí, porque ya tenemos todo esto, ya tenemos todo esto. Entonces, no habrá mantenimiento hasta... Sí, hasta acá. Obtén un nuevo duelista legendario. Obtén cierto personaje. Obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje de evento. Siento haberte hecho esperar. Te lo compensaré en el duelo. Ah, un poco genérica. Pero sí, debería de ser el personaje de Blue Angel. Sí, es algo que ella diría. Y entonces, aquí es donde esperamos que salga una caja. Ya sea con Trickstar o con los monstruos de agua. No me acuerdo cómo se llaman. Marine Princess, creo que son. Y tiene sentido ya que es casi al final de mediados del mes. Ya que siempre en octubre se adelantan las cajitas. Esta va a ser mini caja. Luego, mediados, casi principios de noviembre, va a ser una caja grande. Y luego, principios de diciembre, va a ser una mini caja. Para que ahora sí, finales de diciembre, caja grande. Vale. Como evento secundario, tenemos cápsula de duelos. Esto ya lo habían hecho una vez. Seguramente muchos están emocionados para tener nuevos íconos de las versiones de 8 bits de los monstruos de duelos. Y finales de octubre, se acerca torneo de duelos TAG. Gana duelos TAG para obtener monedas, bla, bla. Lo mismo de siempre, duelos TAG. Y luego, expedición de duelos como evento secundario. Vale. Y ya con eso, terminamos todo. Muy bien. No está nada mal. Digo, las cartas que nos están dando, la verdad es que no están nada, nada mal. Por supuesto, casi todo es a principios del mes. Ya lo único es casi a finales del mes. Con el duelista legendario y la nueva caja. Pero bueno, digan ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y ya saben que para cualquier cosa, noticias, filtraciones, están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Música 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 Gracias por ver el video.